Cuélate en mi vida, buscando el punto de cocción A fuego lento, a fuego lento Mire mi chistera, si acaso no hay receta Sabes que yo me la invento, yo me la invento Siéntate en la mesa y sube el televisor Tú eres de coche Hola y bienvenidos de nuevo a La Cocina de Juan Luis Hoy os presento un plato muy fácil que cualquiera lo puede realizar Pero con nuestro toque distinto como solemos hacer todos los platos Hoy os traigo una ensalada de salazones Un plato muy refrescante para estas fechas Donde mezclamos variedad de hojas con ese ingrediente especial O yo considero que son ingredientes especiales como son los salazones Las especiales que solamente los consumimos en la cuenca del Mediterráneo Desde Castellón más o menos hasta Huelva También os quiero hablar De las diferentes hojas de lechuga que hoy existen en el mercado Ya antiguamente íbamos a la plaza y encontrábamos los cogollos de lechuga Normalmente solo había lechuga Ya luego empezó a expandirse o abrir el abanico de variedades de lechuga Hoy en día encontramos infinidad de clases de lechuga Está desde la chicoria hasta la lechuga, lechuga romana, lechuga iceberg, lollo rosso Podemos encontrar infinidad Aquí tenemos un abanico amplio de sabores Desde más dulce a más amargo También os quería hablar de los productos de cuarta gama y de quinta gama De cuarta gama es esta ensalada que tenemos aquí delante ¿Qué diferencia hay? Porque los productos de cuarta gama son procesados pero no terminados Los tenemos que terminar nosotros Es abrir una bolsa, normalmente vienen lavados y cortados Y a partir de aquí, bueno, pues aliñamos o terminamos Pero son productos que prácticamente no hay que cocinar nada Y los productos de quinta gama son los productos que ya es de cocinar y listo Es decir, tenemos lasañas, tenemos espaguetis ya terminados Prácticamente los que nos dispensan las casas de comida Estos son los productos de quinta gama Sí que ellos tienen una elaboración previa que la han cocinado Pero también encontramos en el supermercado ya productos hechos O bien congelados o bien frescos que metemos en el microondas En el horno o en una cazuela y ya los tenemos listos Bueno, pues sabiendo prácticamente ya todos los ingredientes que vamos a utilizar Lo más complejo o lo que tenía que hablar era la ensalada Y ahora hablaré un poquito de los salazones Vamos a pasar a un tip de parejas bien avenidas Que combina ingredientes para una mejor asimilación del cuerpo humano Hay parejas bien avenidas también en cocina La gastronomía deja combinaciones casi infinitas Pero hay emparejamientos de productos muy útiles El té verde con limón, por ejemplo Aquí el cítrico ayuda al organismo a absorber todas las propiedades de la infusión La grasa del aguacate ayuda al cuerpo a asimilar el licópeno del tomate Es útil consumir también la pasta con vinagre Porque este último equilibra los picos glucémicos El vino facilita la asimilación del omega 3 del pescado Al igual que el plátano ayuda a absorber mejor el calcio de la leche Mirad, tenemos aquí dos productos He dicho antes que vamos a hacer una ensalada con salazones Yo la verdad es que me siento afortunado de pertenecer a una región Que disponemos de estos productos Os he dicho antes que estos productos solamente Se dan o se elaboran en la cuenca del Mediterráneo Desde Castellón hasta Huelva Tenemos la mojama de atún Esto suele darse sobre todo en las zonas donde hay almadraba Aquí en Murcia hay almadraba En Cádiz hay almadraba Las más famosas las de Barbate Esto es un tronco de atún Un lomo de atún En el que se sumerge o bien en una salmuera O bien se mantiene durante 48 horas, 72 horas en salazón Se cubre totalmente de sal Y luego hay un proceso de lavado Y luego un proceso de oreado y de secado Al final tiene todo el sabor del mar Y todo el sabor del atún Y por otro lado tenemos la hueva Las huevas de peces Hay variedades Como la de Merluza Como la de Mujo Aquí es muy típica la de Mujo Como la de Bacalao La de Atún también es muy típica Es un producto tan bueno para mí Tan bueno como caro Como todo en esta vida Hay productos más baratitos Pero bueno de una calidad inferior O porque hay muchas más en el mercado Y hay otras que bueno Que son un poquito más caras O son más caras Pero también su sabor se caracteriza Los salazones Contaros historias de los salazones Para mí ya os lo digo Es un producto que creo que podemos sentirnos Afortunados Por tenerlo en nuestra despensa Muy pocos pueden disfrutar De los productos que tenemos De estos productos Ya en época de griegos Incluso romanos Utilizaban estos productos Para conservar y para alimentarse Durante el resto del año Y hay por mucho Muchos, muchísimos libros En los que data Desde la antigüedad La presencia de los salazones Dentro de la dieta Es una forma De tener Es una forma de tener O de comer pescado Como otra cualquiera Pero esto Bueno pues viene Viene de De siglos De hace muchos siglos ¿Por qué es tanto Ampreciada? Por ejemplo Más que todo La mojama Que la hueva es muy apreciada Pero la mojama También es muy apreciada Por el tema del atún Sabéis que en el Mediterráneo Es donde desoban Los mejores atunes Los japoneses vienen A por nuestros atunes Unos atunes rojos Que vienen desde el Atlántico Y desoban En el Mediterráneo Estos atunes rojos Dichos por los japoneses Son los mejores del mundo De ahí se extraen sus lomos Se secan Al ser los mejores del mundo Vamos a obtener La mejor mojama del mundo Y de la hueva Para mí La de mújula y el atún Son de las mejores Lo mismo ¿Qué decir de esto? Bueno pues Termino de cortar La hueva al mojama Los salazones Que es lo que nos van a aportar Aquí el salazón Y el sabor de la ensalada Os dejo con un tip De cómo ordenar O cómo conviene Ordenar la nevera Para un buen funcionamiento De ella La mayor parte De los alimentos Se conservan en la nevera Pero el orden Es esencial Para que una vez dentro Se mantengan En condiciones adecuadas Es bien conocido El empleo De los cajones En ellos va la fruta Y la verdura Sobre esto Se sitúa El espacio más frío Ahí han de colocarse Carnes y pescados En las estanterías centrales Recomiendan ubicar Todos aquellos productos Que una vez abiertos Hay que mantener refrigerados El habitáculo superior Es el espacio ideal Para mantener los lácteos Reducir al mínimo Además El tiempo que se mantiene En la nevera abierta Es básico Para una buena conservación Bueno pues ya sabemos Cómo ordenar la nevera Vale De arriba abajo Lo que hay en la puerta Las verduras abajo Los productos que antes Vayamos a utilizar En la parte de delante Vamos a seguir Con nuestra ensaladita Ya solamente nos queda Cortar unos tomates cherry Que nos va a aportar Dulzor también A la ensalada Para mí es uno De los mejores tomates Que hay en el mercado Aparte de otras variedades Pero creo que tiene un sabor Muy muy equilibrado Vale Para una ensalada Y luego por último Otro de los ingredientes Que también forman parte De esta receta Bueno pues son los frutos secos Al final Es una forma de comer Mucha proteína Y una grasa Sobre todo las omega 3 Que vienen incorporadas Dentro de los frutos secos Solamente hay que añadirlos En crudo Vale Ya vienen en base Como hemos estado hablando Al principio del programa De los productos de cuarta grama Ya vienen preparados Solamente para destapar Echarles la ensalada O hacer una salsa con ellos Para acompañar un pescado Y solamente con eso Ya los tenemos preparados Bueno pues antes Ya solamente nos queda El emplatado de la ensalada Habéis visto que es una Un plato muy fácil de hacer Y nos vamos a unos consejos Nutricionales Que nos dan los profesores De aquí del grado De gastronomía de la UCAM Vale Y enseguida volvemos Y terminamos el proyecto De forma natural Y bueno Sobre todo en el clima Que tenemos en Murcia Que tenemos calor La mayor parte del año Debemos tener una buena hidratación Pues se recomienda De litro a litro y medio De litro de agua al día Ese agua ¿Cómo se puede obtener? Pues hay gente Que no le gusta el agua Y se puede obtener A base de té De limonadas No hace falta recurrir A productos sintéticos Es muy sencillo Pues exprimir un limón Que en Murcia Tenemos muchísimos Poner unas hojitas de menta Y podríamos tener un refresco Hacer sorbetes con fruta Congelar la fruta Y picarla con hielo Y luego también Me gustaría hacer mención De la hidratación En la práctica deportiva La práctica deportiva Pues en la actualidad Hay gente que realiza deporte De forma moderada Durante tres días a la semana Es importante que durante esos tres días Y sobre todo en verano Pues se aumente la ingesta de líquidos Sobre todo antes Durante y después del ejercicio Para una persona normal Que realice una hora de ejercicio aeróbico Tres veces a la semana Recomendaría Que por ejemplo Una hora antes del ejercicio Pues se tome Medio litro de agua Durante el ejercicio Cada 15 o 20 minutos Sorbitos de No es necesario Tomar bebidas isotónicas En este caso En el caso en el que se realice Una hora de ejercicio Sino con sorbitos De 150 mililitros Cada 15 o 20 minutos Sería suficiente Y posteriormente Hidratarse con medio litro de agua Me gustaría hacer especial mención Para todos aquellos deportistas Que son amateur Pero que realmente realizan Un ejercicio físico Que bien podría ser de un profesional La hidratación Porque la hidratación Va a influir en el rendimiento físico Y la pérdida de electrolitos Como el sodio y el potasio Va a hacer que el cuerpo entre en fatiga Y en fatiga muscular Y que tengamos que dejar de entrenar Por tanto El deportista que practique deporte Más de dos o tres horas En un mismo entreno Sí que sería interesante A partir de la primera hora de ejercicio Que se introdujeran bebidas isotónicas Y a partir de la segunda Bebidas energéticas En la que tengamos un aporte De hidratos de carbono Y de electrolitos como el sodio y el potasio Que van a evitar esa deshidratación Que puede llevar consecuencias muy graves En el deportista Bueno y después de los consejos nutricionales De los profesores de aquí de la UCAM Vamos a terminar nosotros nuestra ensaladita Las hojas Vamos a aliñarlas aquí en este bol Una vez aliñadas Ya las pondremos aquí Y terminaremos nuestra ensaladita Un chorrito de aceite Como os dije La proporción al aceite y vinagre Por norma suele ser Un tres de aceite Y una de vinagre Pero al final Al gusto del consumidor A mí no me gusta aportar mucho vinagre Porque solamente Parece que Solamente estás comiendo vinagre Y se edifica mucho Un poquito de sal Un poquito de pimienta Añadimos los tomates Añadimos los frutos secos Y las frutas secas Y mezclamos muy bien Esto es importante hacerlo Fuera del plato Porque así Todo el vinagre y todo el aceite Se empapa muy bien Con todas las hojas Luego apartamos un poquito Empezamos a poner La lechuguita Los tomatitos Y os recuerdo una vez más El tuit del programa Arroba la cocina de J. Luis ¿Vale? Donde solo vamos a poner consejos Otras recetas Podéis subir fotos Bueno Y colocamos por un lado Los salazones En este caso La hueva Y la mojama Me he sacado un rallador Para ponérsela De otra forma distinta A la que La habíamos cortado Un poquito de De hueva rallada Y terminamos Con unos brotecitos De cebolla Que nos dan también Ese aspecto Un poquito fresquito Y aquí te sumen Una ensalada Muy fácil de preparar ¿Vale? Y con productos Que lo podéis encontrar En cualquier sitio Cuélate en mi vida Buscando el punto de cocción A fuego lento A fuego lento Mire mi chistera Si acaso no hay receta Sabes que yo me la invento Yo me la invento Siéntate en la mesa Y sube el televisor Tú eres de cuchillo Y tenedor Yo como con los dedos Y antes que termine esta canción Tendremos el cuchero Tú eres de cuchillo Y tenedor Yo como con los dedos Y antes que termine esta canción Tendremos un plato nuevo Un plato nuevo